Es un grupo muy comprometido, todos los días de entrenamiento salen las cosas bastante bien, son muy trabajadoras. La None Cup para este grupo es algo muy ilusionante, es un reto que nos hemos propuesto ya desde el periodo de temporada, que lo venimos trabajando y es un torneo en el cual nos podemos enfrentar a lo mejor del panorama internacional y eso para nosotros es un orgullo. El Atlético de Madrid representa de forma internacional a España en este torneo, para nosotros es un orgullo inmenso. Por mucho que vayamos preparados seguro que se van a llevar una grata sorpresa porque es un torneo a nivel internacional muy importante. Nosotros al final, la filosofía que tenemos en toda la academia es igual que el primer equipo, vamos partido a partido, los retos van de poco en poco, entonces así es como lo formulamos, nosotros llegaremos allí, nos centraremos en el primer partido, pasar ese reto y luego ya lo que nos ponga la competición, pues iremos a por ello. Para estas chicas, para el club, estar participando en este tipo de torneos es un premio, obviamente. Como dice el Cholo, iremos a competir partido a partido. Gracias. 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 Gracias.